Espero que sea, espero que sea tonta, muy tonta Y que le cueste hablar un ratito seguido sin parar Tonta, idiota De esas que no paran de reír y no saben cuándo callar No la conozco y lo siento Pero ya me está cayendo mal Y espero que sea tonta, tan tonta que no te sepa aguantar Tonta, muy tonta Y algo fea, que eso nunca viene mal Y espero que te canses pronto y me vengas a buscar No la conozco y lo siento Pero ya me está cayendo mal Y espero que sea tonta, tan tonta que no te sepa aguantar Y espero que pienses en mí Que cuando la abrace recuerdes mi forma de besar Y espero que pienses en mí Que cuando te arrepientas aún sepas dónde me has de buscar Y mientras sigues con la tonta, tan tonta Que no sabrá cuidarte y hasta lo pasarás mal Yo mientras te espero sentada Imaginándome la tonta con el tonto que me hizo llorar Tonta, muy tonta De esas que si no hay muy cerquita un espejo no saben dónde mirar Tonta, tan tonta que ojalá acabes pensando que es idiota y que no la soportas más Tonta, muy tonta Tonta, muy tonta Y algo fea, que eso nunca viene mal Y espero que te canses pronto y me vengas a buscar